Con amplia posibilidad de presentarse próximamente en festivales y salas de cine mexicanas, la película Un día más con vida, dirigida por Raúl de la Fuente y Damian Enou, participa en la sección Perlas de la 66ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Un día más con vida incorpora elementos de animación, realidad y mezcla también el género documental para acercar al espectador a la obra de igual título del periodista polaco Ryszard Kapuscinski, quien murió en enero de 2007. Quisimos hacer una película muy universal para que mucha gente pueda verla y mucha gente pueda conocer a Kapuscinski y leerle, porque consideramos que el mundo sería mejor si todos leyeramos a Kapuscinski, porque él trabajó por el entendimiento humano y trabajó buscando un mundo mejor, y creo que se conoce mejor el mundo cuando lees a Kapuscinski, entiendes todo mucho mejor. En el filme, Kapuscinski es un reportero polaco, idealista y amigo de las causas perdidas. Habiendo sido definida como la película de animación del año en España, De la Fuente expuso que es un filme desde luego para periodistas, para amantes de los videojuegos y para los jóvenes. Nunca pretendía hacer ni un homenaje a Kapuscinski ni al periodismo, pero sí creo que despierta un debate muy importante entre los periodistas y eso me agrada, porque creo que obviamente la película trata de esto. Con nuestra mera presencia de periodista podemos cambiar la realidad. Incluso Kapuscinski llegó mucho más allá de esa presencia, llegó a implicarse realmente. De la Fuente indicó que tras el lanzamiento de la película tienen muchas llamadas de festivales mexicanos. Estamos viendo cuándo va a ser el estreno y en qué festival, te aseguro que va a estar en México y pronto podremos hacer público en qué festival se estrenará. Con información e imágenes de Adela Maxwini, enviada Notimex.